14 de febrero, día de San Valentín. ¿Acaso un pagano puede celebrar San Valentín? ¿Es que acaso Cupido está peleado con los paganos? Ahora lo veremos. En esta semana me gustaría compartir con vosotros una reflexión acerca de lo que es la Wicca y lo que no es la Wicca. Hace unas semanas tuve un encuentro de opiniones, una confrontación con una persona de un grupo de Facebook, una de tantas que yo frecuento, escribo, hago artículos, aprendo también, leo de otras personas. Este chico hablaba de San Valentín y preguntaba específicamente qué era San Valentín. Entonces yo, inocente de mí, le quise responder y le escribí que San Valentín pues era la evolución de la festividad pagana llamada Lupercalia. Gregorio VI, el papa, no le gustó mucho el asunto de que se sacrificaran cabras y cambió el asunto completamente la tradición y lo cristianizó. Y lo llamó San Valentín en honor a un monje llamado Valentín que sufrió penurias por amor. Bueno, entonces, bueno, en el siglo XVIII el poeta Jeffrey Howard crea un poema muy bonito que enamora a las personas del lugar y se hizo muy famoso y se volvió a instaurar San Valentín. Ahora, este chico preguntaba que qué tenía que ver con el paganismo. Entonces le expliqué que San Valentín tenía un inicio, que era pagano y tal. Básicamente se estaba quejando a los administradores de por qué estaba permitiendo que la gente felicitar a San Valentín. Que según él eso no es wicano. Entonces le dije que el San Valentín era pagano y con lo cual todo lo que es pagano es wicano. Entonces no le entendí ese asunto y él decía que debería leer más. Bueno, yo digo que gracias a personas como él iluminadas, maestros, pues nosotros podemos seguirles y no nos hace falta leer porque le tenemos gente como él. Pero bueno, sin entrar más en debates con este asunto quería contaros que la wicca es un compendio de creencias. Creencias, religiones, hechicios, rituales, paganos. Hay diferentes tipos de wicca. Tenemos la asatru, tenemos la garneriana, tenemos la alejandrina. Hay varios tipos, con lo cual no podemos encauzar lo que es wiccano y lo que no es wiccano. Porque vamos a basarnos en el paganismo. ¿Qué es el paganismo? Si no es todo aquello, toda la religión, creencias, prácticas, que no son provenientes de las ramas abrahámicas. ¿Qué es la rama abrahámica? Como su nombre indica, viene de Abraham. Vienen los cristianos, católicos, judíos y musulmanes. Tienen la misma promesa. Tienen a su padre, a su patriarca llamado Abraham, que es el primero. Dios le dio la promesa a Abraham de que tendría un hijo en su vejez. Y le llevó a Dios, cristiano, le llevó a la playa, le enseñó la arena y le dijo que sus hijos, su descendencia sería igual a la arena de la playa. Incontable. Le enseñó las estrellas. Bueno, entonces de ahí nacieron las ramas de los islámicos o musulmanes, los cristianos y los católicos y los judíos. Con lo cual, todo, todo lo que no es abrahámico es pagano. Con lo cual, San Valentín, aunque haya sido una festividad que los católicos han transformado, porque al Papa Gregorio no le hizo gracia, lo transformó y lo convirtió en San Valentín, lo que inicialmente era la Lupercalia. Pero seamos sinceros, todas las tradiciones católicas que nosotros practicamos hoy en día, excepto Semana Santa, ciertas cosas, pero todas las festividades, como son Navidad, como es el Día de Todos los Santos, todos tienen una base pagana. Entonces, si quieres celebrar Halloween, puedes celebrar Halloween. Si quieres celebrar el Día de Todos los Santos, celébralo. Bueno, ¿cuál es el problema? Y con esto quiero decir que nadie tiene que venir a decirte cómo tienes que celebrarlo o cómo no. ¿Vale? Entonces, es hora de dejarnos de criticarnos. Es hora de dejarnos de atacarnos. Y nos tenemos que centrar en el objetivo. Y el objetivo es aprender. Aprender, crecer y evolucionar. Tanto como personas, como seres humanos. Entonces, hermanos, os insto a todos a que no os dejéis engañar. Que no os dejéis decir lo que debéis practicar y lo que no. Aprended. Leed. Leed. Siempre respetando la norma. No dañar a nadie y recordar la ley del 3. Todo lo que tú hagas será devuelto tres veces más. Si es bueno, te será devuelto tres veces la misma bendición. Si es malo, te será devuelto tres veces la misma maldición. Y con esta pequeña reflexión os voy a dejar hoy. Muchas gracias a todos por venir esta semana. Si tenéis cualquier duda. En Facebook tenemos la página Mundo Arcano. Y tenemos también el grupo de Mundo Arcano. Y también tenemos un grupo de Telegram donde vamos a estar informados. Y por otro lado, cada semana vamos a estar subiendo vídeos en este canal de diferentes temáticas. Magia, alta magia, magia ceremonial, magia del caos, wicca, esoterismo y diferentes temáticas. Bueno, sin más dilaciones, os dejo hermanos. Os deseo a todos un buen día y a eternas lunas. Y ahora vamos a ir. Gracias por ver el video